Bueno, yo creo que ha llegado el momento en el que Nintendo debería empezar a mirar un poquito a su alrededor y a empezar a plantearse otras estrategias. Creo que en pocas ocasiones he visto al fandom de Nintendo, a los fans, tan cabreados con el mismo tema, ¿no? Y eso que es un tema que lleva siendo recurrente toda la generación. No hablo de que lancen remasters como tal, eso me parece perfecto. Y yo creo que la gran mayoría de gente, sobre todo cuando hablamos de juegos de Wii U, que nadie se mienta, nadie los jugó en su día, evidentemente son bien recibidos y ahí está que se pidan, porque juegos más pedidos del último Nintendo Direct y que no han aparecido, Metroid Prime 2 Remastered, Zelda Wind Waker, Zelda Twilight Princess, es decir, la gente quiere remasters, eso no es el problema. El problema es cómo Nintendo los cuela, cómo Nintendo los vende y encima de una forma que a veces no tiene sentido porque ella misma se contradice y eso hace que al final los fans se cabreen más. Y todo ha estallado con el anuncio reciente de Donkey Kong Country Returns HD, que pobrecito mío, qué juegazo, qué poca culpa tiene él de estar recibiendo el hate que está recibiendo. Pero bueno, creo que Nintendo debería parar un poquito. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que hemos tratado ya bastantes veces aquí en el canal lateralmente. Pues al final siempre hablamos de esto, pues con, como digo, recientemente Luigi's Mansion 2, que acaba de salir, es uno de estos casos, o Donkey Kong Country Returns HD, que a mí me gusta llamarlo Donkey Kong Country Returns, 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 porque es que es así. Pero que, pobrecito mío, como decía, qué culpa tiene él con lo bueno que es, con Donkey Kong Country, con lo bueno que es, la que le está cayendo al pobre, que ahora hablaré también un poquito de esto por encima. Pero creo que ha llegado un momento en el que el fandom ya ha colapsado con este tema, ¿no? Porque es que Nintendo hace cosas que no tienen sentido. Y hay ocasiones en las que Nintendo nos puede colar, pues, un remaster y puede estar justificado el precio porque ha sucedido. Hay otras ocasiones en las que, sin ser un precio que digas tú, es el más justo del mundo, es pasable. Y hay otras ocasiones en las que directamente se pasan de frenada muchísimo y esto cabrea a la peña. Y al final, el odio se vuelca no tanto contra la compañía, sino contra el juego de turno, que a veces no tiene culpa de nada, el pobrecito, ¿no? Como es el caso de Donkey Kong Country Returns. La culpa es de Nintendo, ¿no? Por no medir bien las cosas. Y sobre todo también, hay que decirlo, la culpa es nuestra, ¿no? Porque al final, si estos juegos se venden a 60 pavos, es porque se venden. Pero si no se vendiesen, seguramente, pues, pasaría como con Metroid Prime, que como es un riesgo de que a lo mejor no funciona, sale a un precio menor y reducido. Pero esto es algo que, como digo, ha llegado a enfadar muchísimo a la gente. Veréis, hay remasters y remasters, por si, por si. Bueno, vamos a llamarlo a todos remaster, ¿vale? Por abreviar, más que nada. Que luego alguien me dice, no, tío, el de Pikmin 1 y 2 no es un remaster, es un port en HD. Que sí, que ya lo sabemos todos. Antonio, la cosa aquí está en que, por ejemplo, Pikmin, ya que sale a la palestra. Pikmin 1 y 2. Bueno, son dos juegos por el precio de uno. Trabajo de remasterización prácticamente inexistente. Al final no es más que un juego con alguna mejora de calidad de vida. Que las tiene, por supuesto que sí. Y, en este caso, pues un filtro en HD. Bueno, un filtro, rescalado en HD, ¿vale? Para Nintendo Switch. Ya estaría, pero el juego sale a un precio un poquito menor. Creo que en este caso fueron 50 pavos. Son dos juegos, 25 euros el juego. Bueno, como digo, puede pasar, ¿no? Puede pasar. Ha habido otros casos. Por ejemplo, Super Mario 3 de World Class Bowser's Fury. Que costaba 60 pavos. Pero traía un nuevo juego. Aunque era un juego breve. Y es un título, pues como digo, acotado. Al menos traía una experiencia completamente nueva. Con un concepto completamente nuevo y demás. Entonces, bueno. Hay casos como el de Metroid Prime Remaster. Que es el mejor remaster que ha hecho Nintendo. Y creo que se ha hecho nunca en la industria. Con un trabajo total y absoluto. Que no se le determina a Remake porque se utilizó el código fuente. Pero que a nivel de Remake hay muchísimo en este título. Es decir, se crearon todos los modelados completamente desde cero. Todo el retexturizado. Todos los ases renovados. Bueno, fue directamente volver a hacer el juego desde cero. A excepción, evidentemente, del código fuente. Por lo tanto, es lo que hace que sea un Remaster y no un Remake. Pero el trabajo es, yo creo que unánimemente, todo el mundo lo ha dicho, excelso. Es increíble. O sea, la gente prefiere llamarlo Remake a Remaster. De lo increíble que es el trabajo que hay detrás de este título, ¿no? Pero es que este juego, con tanto trabajo detrás, salió a 40 pavos. O sea, no salió a 60. Salió a 40. Uno que tiene muchísimo trabajo. Y luego tenemos ocasiones como las recientes. Tenemos ese Luigi's Mansion 2 que ha salido a 60 pavos. Pero el problema ya no es que, a diferencia de Metroid Prime, veas menos trabajo en él. Que también, ¿vale? Y evidentemente, aunque Luigi's Mansion 2 tiene una gran mejora técnica, porque la tiene. Joder, fijaos en los detalles. La textura del peto de Luigi. Fijaos en la carga poligonal y los modelos de todos los personajes. En la iluminación. Por supuesto, en la definición. Fíjate, por ejemplo, en detallitos como los broches del peto de Luigi. Ahora están modelados. Antes era una textura plana. Es decir, el juego sí que tiene un trabajo de remasterización que se nota muchísimo. No llega al nivel de Luigi's Mansion 3. No, pero se nota un montón, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, es una remasterización que está bien. No es ambiciosa. El juego es el mismo. No añade nada de contenido ni nada de eso. Y sale a precio completo. 60 pavos. Pero es que para polvo, para colmo, para polvo, sí. Para colmo, Luigi's Mansion 2 es un título que salió originalmente para Nintendo 3DS. Cuyo precio de salida original, como bien sabéis, fueron 40-45 euros. Que es lo que costaban los juegos de 3DS. Es decir, es cachondísimo que no solo nos estén sacando un juego que tiene 11 años. Sino que encima sale más caro de lo que en su día costó. Que esto ha sucedido otras veces con Donkey Kong Country Tropical Freeze. Juego que aquí sí que tengo que decir que hubo un gran trabajo de remasterización. Salió bastante redondo. Pero es verdad que originalmente los juegos de Wii U tenían un PvP de 50 pavos. No de 60. Claro, salió más caro que el juego original. Aunque sí que añadía algo de contenido, algún extra. Teníamos a... No me sale ahora. A Funky Kong. ¿Por qué me salía a Funky, tío, en la cabeza? A Funky Kong. Franzaga Kong. Le teníamos ahí, ¿no? Entonces, bien. Era algo, por lo menos, original. Tenía un modo fácil. Tenía un par de cositas. Vale, ok. Bueno, bien. Bueno, ha habido casos y casos. Que es al final lo que pretendo deciros con todo esto. Y hay casos que son más justificables y otros que menos. Está el caso de Mario 3 de All Stars. Que creo que es el que los talla y los revienta todo. Que yo personalmente siempre lo he dicho. Quiero decir, 20 pavos el juego tampoco me parece una cosa súper bestia. Pero la queja frente a Super Mario 3 de All Stars no estuvo tanto frente al precio. Que también, lógicamente, ¿vale? Porque yo creo que ese juego tenía que haber salido a 40 pavos. Sino que, efectivamente, el problema de este juego fue la estrategia tan extraña de Nintendo de venderlo solo por tiempo limitado. De va a estar solo disponible durante unos meses porque es una edición súper especial, no sé qué. Lo retiraron de la iShop. Luego el juego aguantó como 3 o 4 años en las tiendas. Porque es así. Porque lo podías seguir encontrando súper fácilmente. Pero fue un movimiento muy extraño. Esto como que quemó muchísimo a la gente. Y se vio que Nintendo ya iba a rascar ahí con el tema de los remasters y demás. Casi todo el catálogo de Wii U ha sido rescatado en Nintendo Switch. Y a mí esto me parece un acierto. Y quiero dejar clara una cosa. A mí que vengan remasters y remakes y ports en HD y lo que tenga que ser. A mí me parece súper bien. Y los defenderé siempre. Si el problema no es que estén estos títulos. El problema es que estos títulos a veces tienen precios desorbitados. Que van en contra directamente del propio público. Es anticonsumidor. Y eso es lo que está haciendo Nintendo durante toda la generación. Por suerte, por otro lado, han estado haciendo las cosas tremendamente bien. Con una gran e inmensa cantidad de títulos descomunal en el catálogo de Nintendo Switch. Lo cual no es preocupante. Como que solo tuviésemos remasters y demás. Porque entonces ya sería para echarlos a la hoguera. Pero por suerte han sido un complemento para los nuevos jugadores. O sea, para los veteranos, perdón. Y para los nuevos jugadores son juegos completamente nuevos. Es que es así. Entonces, lo han hecho bien. El problema es la gestión de estos remasters. Es el precio que han tenido. Desorbitado y horrible. Y esto ha terminado por cabrear muchísimo a la comunidad. ¿Y el último cuál ha sido? Yo, a ver, os digo una cosa. A mí me parece feo que la ira se haya dirigido hacia Donkey Kong y no hacia Luigi's Mansion. Que está aquí ahora. Que yo creo que esta ira también desmedida tampoco debería caer sobre ningún videojuego. Pero bueno, que me da pena que le pase a Donkey Kong. Es lo que quiero decir. ¿Por qué? Pues porque es un juegazo. Porque es un título que merece todo el amor del mundo. Donkey Kong Country Returns. Hace unos días le dedicamos aquí a un retroanálisis. Es decir, tres días antes de que fuese anunciado, yo había hecho... O dos. Dos días antes. El domingo anterior. Si el Nintendo Day fue el martes, el domingo anterior yo justo había subido un retroanálisis con bastante cariño de Donkey Kong Country Returns. Porque es un puto juegazo. Si es que tampoco hay mucho que rascar. Pero se le ha empezado a echar una de mierda. Una por el precio. ¿Vale? A 60 pavos. Ok. Entendible. Porque es una remasterización. Es el mismo juego. Hasta donde sabemos a día de hoy sin ninguna novedad. El mismo juego. Vale. Entiendo la crítica. Es la misma de siempre. Entiendo que la gente está cansada. Entiendo que la gota ha colmado el vaso. Lo entiendo perfectamente. Pero la de mierda que le está cayendo a este título. Hubo un hilo en Twitter. ¿Vale? Que efectivamente reflejaba algunos errores técnicos o deficiencias técnicas que podía tener este remaster frente a la versión original de Wii. Una versión de 2010 para Wii. Y es que efectivamente hay ocasiones en las que las sombras, algunos efectos en pantalla y demás son o bien peores o bien inexistentes. Y tiene cachondeo. Pero también te digo. Este juego sale en 2025. Está en desarrollo. Vamos a esperarnos. Antes de sepultarlo. Porque la gente ya ha dicho. Esto es una mierda. Esto no sé qué. Esto no sé cuántos. Y esto les ha llevado hasta un punto que me parece ilógico. Y es que se están criticando ciertos aspectos artísticos. Haciéndolos pasar por deficiencias, por carencias o por downgrade. Y oye. Si se ha cambiado artísticamente en ciertos aspectos como la paleta de colores. Algunos aspectos como la iluminación en algunos lados y demás. Esto no necesariamente es algo negativo y algo malo. Pero es que absolutamente cualquier cambio. Y esto es lo que ha sucedido con Donkey Kong Country Returns. Cualquier mínimo cambio que tenga este remaster frente a la versión original de Wii. Ya lo determinan como un error, como algo malo, como algo a lo que tirarle mierda. Y oye. Que las palmeras tengan un verde más vivo. Perdóname, a mí no me parece mal. Me parece que Nintendo Switch es un sistema con los colores más vívidos de los que tenía la Wii en su momento. Y a lo mejor esta es la decisión que han tomado artísticamente. Que no es un error. Que puede no gustarte. También, pero hostia. De ahí a decir, mira que mal esto. No hombre. Te compro lo de las sombras. Porque joder. Que el sombreado de los personajes. Que no haya prácticamente iluminación en ellos. Es tristísimo que las sombras debajo de ellos, de Donkey, de Diddy, sea un círculo borroso en lugar de las sombras completas que había en la versión de Wii. Pues ahí está. Pero una vez más. Que el juego está en desarrollo. Entonces vamos a esperar a ver si hay un upgrade que es común en los juegos de Nintendo. Es bastante común en los juegos de Nintendo. Pero bueno, le ha caído una de mierda. Porque claro, todo inicia con otro remaster más a 60 pavos. Crítica yo creo que bastante justificable. Bastante legítima. Muy, muy legítima. Y todo se ha transformado en cualquier cosa de Donkey Kong Country Returns. Es puta mierda. Pero esto me hace gracia. Porque a la par que este discurso está en el aire por parte de la comunidad. Está el discurso paralelo en el que la gente está llorando prácticamente y quejándose de que otros remasters no hayan aparecido. Y es como, estamos hasta la polla de los remasters. No queremos remasters. Puta Nintendo, ¿cuántos remasters? Pero ¿dónde cojones está mi Wind Waker y mi Twilight Princess? ¿Dónde cojones está mi Metroid Prime 2 y mi Metroid Prime 3? Nintendo, puta Nintendo, basta de remasters. Pero ¿dónde está el Zelda? Y es como, bueno, entonces ¿qué es lo que quieres? Efectivamente quieres quejarte. Entiendo que la crítica, o al menos el origen de la misma, lo comparto, lo apoyo. Para eso estoy aquí ahora mismo. Y es completamente legítimo, como digo, el quejarnos del precio de ciertos remasters. Porque hay otros que creo que, pues oye, está justificado, está bien o por lo menos no es abusivo a más no poder, ¿vale? Pero el desvirtuar, el origen de la crítica, llevártelo hacia un terreno que es putos remasters, putos remasters, los remasters son el mal, los remasters no sé qué. Pero mientras tanto, te voy pidiendo a la par dónde está mi Wind Waker y mi Twilight Princess. Es que es lo que te digo. Pero no tiene sentido, no tiene ningún puto sentido estar quejándote de la cantidad de remasters, como si no existiesen los juegos nuevos. Porque también está el discurso que al quejarse de los remasters, omite cualquier otro juego nuevo que exista. Es decir, no hay un Metroid Prime 4, no hay un Zelda de Cause of Wisdom, no hay un Mario y Luigi, no hay un nuevo juego de los creadores de Angan Rompak, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, no hay un tal, ¿vale? Es decir, todo eso, lo omito, putos remasters, solo hay remasters, Nintendo solo saca remasters. Es decir, el discurso siempre extremista hacia todas las direcciones posibles para esto me conviene a mí. Y hostia, no es realista, quejate del precio, pero deja de decir gilipolleces. ¿Sabes cómo te puedes quejar del precio de un videojuego? La mejor forma de hacerlo, en lugar de decir tonterías por Twitter o por redes sociales o yo aquí en YouTube, es no comprarlo. Esa es la mejor opción que tienes. Eso es lo que funciona. ¿Por qué crees que Metroid Prime salió a 40 pavos y Donkey Kong Country Returns o el enésimo Mario Remastered salen a 60? Si la respuesta ya la sabes, no hace falta que te lo diga. Es por eso. Así que, gente, creo que queda claro, ¿no? Es una cagada, es una cagada. A veces está bien, pues sí, a veces sí, también hay que decirlo. Otras veces y la gran mayoría mal, por supuesto. Pero así va a seguir siendo. A no ser que la retrocompatibilidad nos salve el culo, que es lo que va a suceder. Así que, gente, no me enrollo más, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado del video, que quede claro el mensaje. Y nos vemos en el próximo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!